Chicos, voy a cambiar de visor, aparte en mi lugar, ahorita regreso. Vale, cambia visor, ya ni se pone batería, este se pone otro visor, en la hostia. Joder. Allí donde tienen pasta, se nota. Vamos a probar y de Xer. Buenas noches, buenas noches, buenas noches. ¿Qué pasa, gente? Estoy limpiando las lentes. Estamos preparándonos para la guerra. Hey, estás haciendo lo mismo. Hola. De locos. ¿Me escuchas? Sí. Oh, sí. Coño, coño. Oh, creo que alguien está detrás de mí. ¿Quién está detrás de mí? No hay nada. O donde sea el... ¿Dónde sea el hot tubo? Yo he gastado... ...todos los cargadores. Y también he pensado... Acabo de traer esto hoy. No tengo cargadores. Solo tengo la sartén. Oh, sí, sí. Sí, 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 sí. No tenía idea de eso. Sí, 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 sí. Necesito cargadores. Es tan útil. Bien, nada está mal con tu Oculus. Es lo mismo que yo. Puedo escuchar a todos. Sí. Qué puta madre. Me lo han quitado. Madre, todos los cargadores aquí. Ah, qué despedido que hizo. Va, va, va. Ahí hay uno. Está pidiendo un tiro en la cabeza. ¿Y ese? Qué cojones. Fuera. Al siguiente que aparezca, cae. Tremenda paliza le estamos metiendo, ¿no? Esto es... Una follada salvaje. Fuera. Esto que es un Fiat. Punto. Está vacío por dentro. Ojito. Ojito. Y no capturas ni una. Ostias, como no le he matado, chaval. Hemos ganado, ¿no? No se ha jodido que hemos ganado. Y el primero de ellos ha matado a tres. Lamentable. Totalmente lamentable. Vamos a jugar terminal. Qué guapo. Este sí que mola, tú. Voy a jugar con Zack. Por primera vez en mucho tiempo. Se lo hablo yo. Está guapísimo. Nah. Es que está de puta madre. Este mapa me lo hacía yo a cuchillo en... En el Modern Warfare 2. Nos han pillado la espalda como unos cabrones, chaval. Va. Vamos para allá. Iba con el cuchillo en mano. Con el cuchillo en mano. Que había un bug en el Modern Warfare 2 y me los hacía aquí a todos los cuchillos. Mataste ponte la cabeza. Hay dios mío. Hay dios mío... Yo tenia que lanzar a Sánir Teck. Callo uno. Hay amee chaval. Tiro uno. Otro. Ese me lo han quitado. Vamos a tirar uno aquí. Mierda. Ah, la mierda. Voy a ir por aquí, por la derecha. Creo que es más fácil. Es que como ellos tienen el respawn allí, tomar por culo. Hay uno ahí campeado, la rata. Por aquí, en el Carlos Dutry te podías tirar por aquí. Sí, ¿no? Sí podías. Hostia, chavala, que tiene aliada. Mira el avión. El puto avión, tío. Vamos. Perfecto. Perfecto. Ahí dicen el puente. Uno en el puente. Aquí. Lo destruyo es que... La polla. Rafa, Rafa está ciego. Vienes por la rampa, eh. A rampa. Y ya. La pinta. ¿Eh? ¿Qué ha quedado la puta? Mete al punto, mete al punto. ¿Qué ha quedado? Hostia, muerto. 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 No, en PC no. Si que es verdad que en mod, cuando mueren los muñecos a veces hacen como el gesto de que se mueren, se caen. En lo normal no lo he visto. Al avión, al avión. La cabina del avión. Hostias, hay tres. Menudo atentado terrorista tienen aquí preparados los hijos de puta, chaval. Están uno en cada esquina del avión. No, ostale. Se me ha tirado humo y yo me he tirado granada. Esto es la muerte, Shaq, esto es la muerte. Pues de donde ha salido ese. Vamos, vamos. De repente se levanta del asiento. Mirad que el avión del cielo, mirad que el avión del cielo. Jugar fardos. Se han vencido. Que cabrón. Al que estaba escondido en el avión cuando se asomó. Ah, vale. Vale, vale. Ya lo pillo. ¿Estás en Twitch? Sí. Hola. Saludos. Saludos. Pergata, por favor. Así que estáis. Qué buena ya. A su casa. Me quedé uno solo. Uno solo. Me tiré a uno. Humo, humo. Echar mierda, eh. Toma humo. Toma humo. ¿Quién es más humo? Toma humo. Viene humo. Viene humo. Viene humo. Viene humo. Pues que salte. Hay uno en la cabina del avión. No suelte ponerme. Allí el aginito está bien. ¿Y qué hacen la cabina del avión? Tiene. Fuera. Sí, pero no pillo. Le vi el brazo como que tiraba la granada, pero no medio tiempo. Yes. ¡Buena! Vamos allá. Esto ya no nos lo quitan. Viene otro ahí. Está nada. ¡Qué buena Spawn! Otro allí. Spawn está allí del avión. ¡Mira, buenas gracias! Hay perros. Vamos que arrancamos, chicos. ¡Eh! Que salimos disparados aquí. ¡Ojo! Hemos vuelto a la partida. Estamos on fire. Soy el capitán. El capitán manda. Mira, mira. Desde aquí organizo la partida. Cuidado que entra uno. Entra uno. Entra uno, chicos. No tengo balas. Muerto. Seguro. Un saludo. A ver. Es que me han puesto aquí un... Hay uno en el punto. Descarta en el punto. Vale, vamos. Buena granada esa. Casi. ¿Eres compañero? No eres compañero, tú no tienes buena intención ¡Fuera! ¡Entra ya! ¡Fuera! ¡Oh! Madre mía, tío ¡Joder! ¡Está empanado! ¡Vamos! ¡Joder! ¡Va, va, va! Es un coche de policía, más o menos ¿Pero qué cojones si no ha sido? ¡En España! No digas eso, ¿eh? ¡Joder! Hay dos ¡Capturado! ¡Tremendo! Lo he tirado Lo tienes que haber metido con la sartén, ¿eh? Un mito Me ha gustado más lo que he hecho, es diferente He dejado las gananas cebadas en los pies Muchísimo... Mucho más inesperado Soy una tremenda máquina, ¿eh? Un bochazo a través del humo Soy una tremenda máquina de matar Un peligro para la sociedad ¡Hostia! Esto comienza con la remontada Spawn en el avión ¡Muerto! ¡Ay, ay, ay! ¡Hostia! ¡Cuánto! ¡Mierda miedo! ¡Mierda miedo! ¡Mierda miedo! ¡Mierda miedo! ¡Mierda miedo! ¡Mierda miedo! ¡Que bueno! Cómo se nota que me he puesto en modo Super Saiyan también yo ¡Fua! De locos Se supone que es mejor las texturas de todos los mapas, en teoría. Sí. Los árboles los han puesto bailongos todos. Todos bailan. Es verdad. Mira las ramas, están todos bailongos. Sí, sí, bailongos. Hace tanta brisa que... Venga, le metemos efecto aire. Venga. Ah, ya hay uno que se en un piso. ¡Chinilla! El de ventana me cachó. Está muerta ventana. Pero bueno, hombre, ¿qué te ha pasado? Qué cabrón. Fuera. Voy a tirar humo, ¿vale? Dale. Uy. Corre, corre. Ya está capturado. Porque yo sí que los escucho venir. Uy. Pero a veces te crees que es eso, un compañero. Y te lo comes. Con la última bala, tú. Miren, creo que hay que subir. va a subir al segundo pistón. No, es el Kata. Vienen por pasarela, vienen por pasarela. ahhh bueno es el cata es este en el punto y en la casa si un munición toma la pasarela sac el munición ahora sac fuera 2.000 pavos tienen la culpa si no vamos está del árbol inside está del árbol si no es para cortarme los huevos me han tirado una granada parece que está viendo un shooter de pantalla prácticamente casi han muerto los dos chapa chapa me está bloqueando la arma cayó estamos cercanos cercanos lo menos ha servido para ha servido para mejorar el efecto ese raro que había antes pues yo lo tengo todavía es que tío siempre te pillo a ti te pillo al triotal este ya tres veces con la sartén es que hay un macho vale uno en pasarela muerto no veo nadie detrás venia uno muerto Otro por atrás, por la estrella de lo que está haciendo. Agacho con una perra. Estoy llegando por aquí. Eh, no estoy capturando, me acabo en la puta. Ya está. Por el edificio de la ventana. Toca estación, ¿no? Sí, debe ser. Si viene, ¡pam! ¡Ja, ja! ¿Dónde ibas? No me daba el brazo, no me daba el brazo. Sí, sí. Pues le voy a hacer, se la voy a cebar. Se la voy a cebar igual para adentro. Eh, qué bueno eso. Está uno en la escalera. Tomad por culo. Vale. Soma, somo. Soma o te tengo una granja. Vamos a ver. Vamos a ver, para atrás. Era acercada, cayó. Vale. De verdad, siempre tiene que ser el mismo. Pobre chico. Ya me da esta pena. Siempre se la tengo que liar a él. Chico que estaba, hay... Ahí está, ahí está. Ahí está. Pum, con los chinos. Te lo tenías calculado, đ cruel. Te estuvo en la culpa porque me ha matado. Otro humito, venga. Coge las chapas que esot. Uy va, que vienen, vienen, esperá, esa ya está, no sé cuál va a ser la siguiente. Puede ser arriba o puede ser abajo, o en el centro, o se termina y ya está, se termina y ya está. Ok, let's go. Pero estos son los chicos de Carlos Lucia, hay algunos de Carlos Lucia que no son así. Vuelos como suenan. ¿Oíste? Eliminate call hot dial. Los Carlos Lucia. Si jugamos otro eliminación de estos, un Dastro si podamos o podamos tener el motor. Si, yo por mi, si. Madre mía, ratonera máxima, ya sé qué mapa es este. ¡Lol! Ya me acuerdo. Ya me acuerdo de este mapa, esto es para ir a sartén. Eh, me han desaparecido la sartén. Wow. Te lo quité. Detrás. ¿Qué haces? Pues una sartenada. Una sartenada. Kenny, 77, mira. Voy a co... Voy a poner un sartén en la mano y un otro en el 5. Vamos. Uy. Vamos, Kenny, ¿qué tal? Vente aquí con las chicas. Vamos allá. Sartenazo limpio. Este mapa es para huecos más cortos, eh. Este mapa es para huecos más cortos, eh. ¡Ah! ¡Ah! ¡No me manteis! ¡Déjame coger la sartén! ¡Ah! Con la mano izquierda. El mapa, soy zurdo. Zurdo. Zurdo de sartenazo. Si, yo nunca había manejado la sartén con la izquierda, ahora. ¡Aquí! Cuidado que cierra el, eh. Nos cogemos la sartén con la izquierda. Que es nuestra mano buena. Kenny, 77, vía. Dice... Tienes que hacer salto grados contra el suelo. Vale, he intentado darle. Va a una granada que la sarten. ¡No! ¡Hostia! Dos pedazos de razas ahí. Te mata una con una sartén. Yo venía a jugar a un sartén. ¡Viva! A llorar a la llorería. ¡Viva! ¡Paquete! Obviamente hemos perdido. Sí, pero no le hemos pasado un poco. Sí. Habréis ganado, pero no os lo habéis pasado tan bien como aquí. Hostia, este también lo he dejado. Este no le explico. No sé cuál es. ¡Claro! ¡Viva! Un saludo. ¿Tienes buena pinta? No sé. Se ve bien. ¡Oh! Está bonito. ¡Viva! 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 Esta vaina está duro Así no se puede empezar a spawn, eh Hostia, pues Joder, pues parece grande el mapa, tú Se supone que es el Call of Duty nuevo Oh, diablo, nos están esperando Este guapo es parada Joder Me cago en su muro Me cago en su muro Me cago en su muro Está partiendo el culo el cabrón Se me ha comido la mía Ay, que susto Dime Esto me susto Esto es la guerra No sé si me estaba trolleando a propósito No sé si me voy a dar sin querer Se ha puesto a dar vuelta Mi cabrón 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 Casi me vuelvo loco Me cuesta dar vueltas No soy yo Me vas a dar la mitad A mí con el sartén Tengo miedo Tengo miedo Te lo atrapó ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? A ver, a ver Chapita, chapita Uy, hay otro ahí Fuera de ahí, perra Esto no tarda Ahora A ver, a ver A ver, a ver Si me muevo el mundo Ojo Ha tropezado para adelante Me ha venido a por la chapa Ah, se ha escapado Suelta a eso Suelta a eso Sí que los escucho La cosa es Que la gente se entere Uy, la que me ha dado Vamos, eso por la vida Envainatela Fuera Se supone que en este arma Tengo 30 balas Pero Como Gasto ráfaga No me fío Se supone que te lo puedo matar A tres Pero no He matado a una Dos Tres Y yo creo que ya Tres Tengo balas Pero sí Al principio es una putada Cuando no controla Cuando no controla Las balas que tiene Sí que es una putada Realismo Un poquito de realismo Hay que confirmarla aquí Siempre Si no la confirmar Qué cabrón Hemos matado dos Hay que coger los Hay que coger los Tappers Hay que coger los Tappers Se está apretando Vamos a cogerlo serio ahora Hay que coger los Tappers con las lentes Porque si no Perdemos Nosotros a cuatro Vamos a empate 48 Vamos perdiendo Se nos ha ido un compañero Tappers con las lentes Tappers con las lentes Los ladrillos están raros, pero... Bueno, pero por lo menos... Es tan raro, pensé que era un pato. Los escudos. Y el nuestro no está. Colegas VR ahí. Renegades. Pero esto es un laberinto, eh. Mira, aquí está el nuestro. Otro. Este es el nuestro. Nuestro cudo, gigante loco. Hostia. ¿Dónde estaba? Ah, diablo, hay uno atrás. Price, hay uno atrás. Allá, donde estás anotando. Ahí viene, ahí viene. Me gusta la expresión, me gusta la expresión diablo. Es que tú eres siniestro. Pues una siniestra, esas palabras le gustan. Cabrón. Cerca está, cabrón. Ahí, ahí viene. Coño, pero cuantos puntos hay aquí. Chambestro. Dice. Yo cierro por Acui. Que vaya bien. Venga. Muchas gracias por pasarte, tío. Nos vemos. Poneros todos juntos, pa' que maten a siete con una granada. Venga. Así por lo menos que se alegre. Ahí está. Ahí cayó. Ahí está. Ahí cayó. Pero los mapas no lo gustan. Vamos, vamos, vamos. Queda poco. Esto es nuestro. Ay, colo. Colo, corre. Corre, corre. Cabrón. Ahí está. Esa te la merecía, Colochina. Buena granada. Buena, buena. Va a durar yo solo, cabrón. Qué buena. Por si te estamos dando baqueo alrededor tuyo. Yo estaba aquí y no hay humo. Tienes que lucir bien en tu stream. Claro, por supuesto. Por supuesto. Estabais jugando para mí ahora mismo. Claro. Claro, claro. Dale, dale. Jacob Price, Jacob Price. Buena aves jugando esto. Está detrás de la roca. Está detrás de la roca. Muerto. Testa la cogera. Cuidado, aquí está en el punto. Qué punto. Qué punto oye. Por suerte, tío. La vez que pensaba que era de mi equipo, macho. Qué asunto, me ha pasado lo mismo. Te he dado. En serio Entrando uno Entrando con lo china Va al punto Con lo china al punto Bien Muerto Ráfagas Está el punto vacío Hostia me la he comido Me ha quitado el arma Me ha quitado el arma Me ha quitado el arma Cojo las chapas Vamos 23, 23 Vamos igual Esto se remonta Capturamos esto Capturamos esto Ah para la derecha Entra uno con lo china por detrás Ah Cayo 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 Muerto Otro más Otro más En el punto Entra ya Ah Ráfagas ¿Cómo es eso? Ya hablo con esto Estas que están a nada Inlegal llevar tantas Granos Nadie si no hay Iguales a chapas No hay iguales a chapas Hostia Hay que coger el chapas Dale Dibor Tope Cuidado Y si Es Uff Te acabo de salvar la vida No Puta Aristotle Estoy curiendo Dale 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 El nuestro, el nuestro, el nuestro Vamos, vamos, a esconderse El nuestro, a esconderse A esconderse, llémoslo Ah, están neutralizando Están neutralizando, dale Ay, puta Están atrás, están atrás Espera, espera Se dan 3 Se esconde atrás Eran 2, eh Coge la chapa Coge la chapa Una chapa Una chapa Una chapa Una chapa Ahí está, Jack, ahí está Ahí están, ahí están los tíos Los tíos Esto es del Call of Duty Me suena, me suena, me suena Hostia, es que guapo Para, para el, mira Para el mapa del guau, viene, está, está guapísimo Me quito el palo ¿Dónde está la gente, tío? Ah ¿Ya está? Buah, de locos Buah, esto está guapísimo, eh Con mi armado Con mi armado Buah Con el rifle Con bayoneta, chaval Esto Se lo clavo en el pecho Esto es brutal Tomar por culo, chaval Lo he matado Lo he matado Vamos, asoma Lo he matado Pero se me piña el traque Tomar por culo, por culo Idiota Pa' es la polla esto, eh Para echarle unos tiros así Y a rifles, tío Y esto la verdad es que es la polla El M1 Garand Buah, no, el Garand no El, el car 98 Está en sniper Está en la zona de sniper Pues el Mosin Nagar Tomar por culo, chaval Es que me da un placer Cada vez que le meto Un riflazo y muere Si A ver Hemos cambiado Al mapa japonés Y modo ninja Como animal Dios de Dios muere Es tan tan complicado Tengo una flecha en la cabeza Veo la flecha en la cabeza Vamos, vamos A este le voy a pinchar por detrás Como un picho moruno Vaya grito a mi tío No les he atacado, tío Les podía haber lanzado un katanazo Pero no, no lo he hecho No, no lo he hecho No, no lo he hecho Parece una bomba de baño A ver si encuentro otra katana por el suelo Doble katana He hecho ninja total Vale, girándome Con doble katana se la he clavado en la cabeza Perdona no chaval